Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jesús Cozano. Me dedico, yo estoy en el programa, ¿eh? Estaba en el programa previsto a las siete y media, ¿eh? Pero bueno. Bueno, me dedico a sacar a la luz la historia de las poblaciones negras en la península ibérica, especialmente en Andalucía. He hecho, hice una colección que empezó en el año 2017 que se llama Los Invisibles. Una colección de libros que va a continuar en el tiempo. De momento son cinco los ejemplares, los volúmenes que han salido y nos cuentan, en esos volúmenes se va contando la historia de la población negra en España, de las mujeres y los hombres que a lo largo de siglos vivieron, mal vivieron en esta tierra. Nacieron, se juntaron, tuvieron descendencia y forman parte de una historia que es la historia silenciada, la historia ocultada de nuestro país. Yo me dedico a escribir después de más de 40 años de investigación. Cuando era pequeño a mí me gustaba el flamenco y me llamaba la atención, me gustaba leer también algo, y me llamaba la atención que entre los grandes teóricos del flamenco, que teorizaban sobre los orígenes del flamenco, hablaban de que si el posible origen sefardí, de que si dependían de gistos, que si los gitanos tenían que ver con la historia del flamenco, el mundo árabe, pero nadie ponía encima de la mesa, muy poca gente puso encima de la mesa algo que a mí me parecía esencial. ¿Cómo era posible que la cantidad de negros que había en España, que Cervantes, Bloque de Vega, Quevedo, los grandes autores del siglo de oro, no reflejan en sus obras de negros, moriscos y gitanos también, pero con una inmensa mayoría de negras y negros que, a pesar de mal vivir en esta tierra, cantaban y bailaban? Me preguntaba cómo era posible que en esa gran mesa donde se teorizaba sobre los orígenes del flamenco nadie hubiera puesto encima de la mesa la posible aportación de ese pueblo negro que convivió, en algunos casos, con un porcentaje muy importante entre los otros. Sevilla, en Cádiz y en otros lugares, aquí hubo un momento donde la evolución negra era muy importante. La historia me hizo continuar profundizando y así llevo 40 años. Me puse a escribir en el año 2017 y saqué el primer volumen que se llama Hechos y cosas de los negros de Sevilla. Este es el primer volumen, está agotado, empieza a contar historias de la población negra, en este caso en la ciudad de Sevilla. Cuento cómo se crea la hermandad de los negros de Sevilla, cuento cómo la hermandad de los negros después de 60 años, ya en el siglo XIX, cerrada, la vuelven a abrir gracias a que presos cubanos los sacan de la cárcel, presos por la independencia de Cuba, negros que estaban en las cárceles de España, los sacan en Sevilla de la cárcel para que formen parte de la nueva profesión de la hermandad de los negros de Sevilla. Cuento la historia de los esclavos del rey en las minas de Guadalcanal, un pueblo de la Sierra Norte de la provincia de Sevilla, y cuento la historia de cómo en Almadén de la Plata a esos mismos negros que traían presos, que luchaban por la independencia de su país en Cuba, los traían presos a las cárceles de Sevilla, a algunos los sacaban para, o los obligaban a procesionar en la hermandad de los negros y a otros los obligaban a trabajar en las minas de Almadén de la Plata, en beneficio de euros particulares. Esas historias y muchas más aparecen en ese primer libro. Son relatos cortos, la intención mía es que la… tratar de llegar a la mayor parte de la sociedad, es decir, son relatos cortitos, con un pequeño hilo de ficción y con mucha documentación, con muchas notas al margen, para que el que quiera profundizar en su estudio tenga la posibilidad de… y tenga cercana toda esa información para hacerlo. El segundo libro se llama La Negras de la Inmaculada, en el segundo libro hablo de la época en la que la corte estaba en Valladolid, y la cantidad de fiestas que se hacían y cómo utilizaban a las actrices, a los actores, a las negras, a los negros y a los toreros. Cuento cómo los negros participaban en el otro libro, en lo que fueron los inicios del toreo en España. Negros. Blancos también, pero negros. Y cuento también en ese libro, cómo los negros participaban, y las negras, en los orígenes del flamenco, de esos ejes negros que formaron parte de algo esencial que después ya se confirma como el patrimonio de la humanidad, una de las músicas patrimonio de la humanidad. Ese libro muy documentado cuenta esa historia, cuenta también cómo Felipe Godínez, un personaje de la sociedad de este pueblo, tenía esclavos. Y cuento también cómo Simón de Tobar, un médico científico importante, tenía una huerta en Sevilla donde tenía las plantas más importantes que se traían de América y las cultivaba y tenía relaciones con los grandes científicos europeos de la época. Pero sorprendentemente también este señor se dedicaba a traficar con esclavos. Hacía lo mismo que otro gran científico, médico, Monardes, también de Sevilla, que también traficaba con seres humanos. Saco a la luz esos y más personajes, algunos de ellos enterrados en la cadena de Sevilla, como los hermanos caballeros, y que se lucraron fundamentalmente por el tráfico de esclavos. Aunque pasaron a la historia de la sociedad española como grandes benefactores, en este caso, de la sociedad de Sevilla. El tercer libro se llama La Negra de la Mar, que es este que tienen ustedes aquí, es una continuación. Yo lo que hago es sacar toda la información que hay de personas importantes. En este caso, las protagonistas son dos mujeres, María Angola, su nombre real, y Elena de Céspedes, perdón, no me acuerdo el nombre. Dos mujeres importantes que recorrieron, que estaban en la corte de Madrid y que se conoce su historia porque a una de ellas la Inquisición la expulsa de Madrid. La expulsa de Madrid por su vida privada, por su vida libre. Es un caso extraordinario de una mulata, y la mujer era mulata, que la expulsan de la corte porque era libre y no podían dominarla. Esos personajes conducen una historia que transcurre aquí, en Palos, en Huelva, en Lagos, en el Guadiana, y van apareciendo relatos, historias de personajes importantísimos en toda esta historia. Aparecen, sobre todo, los grandes propietarios de esclavas. La inmensa mayoría de los curas de la sociedad de entonces tenían esclavas a su servicio. Uno de ellos, parte del caso que más se conoce, que es el pueblo de Ibra León, hay un cura que vivía en Ibra León, que después se lo llevan o lo mandan a Villanueva de los Castillegos y allí el hombre, se conoce el caso también porque el arzobispa le hizo un expediente sevillano, y luego se conoce su historia, que se paseaba por el pueblo con su señora, una esclava negra, y sus niños. Entonces, la autoridad eclesiástica le dice, hombre, que no haga tan ostensible, que no sea tan visible, que se lo lleve un poquito al pueblo de al lado, si es posible, ¿no? Efectivamente, se lo lleva al pueblo de al lado, se lleva a la mujer al pueblo de al lado y a los niños, pero el pueblo de al lado es el almendro, que lo separa en un arroyo. Es decir, es como si estuviera en el mismo pueblo. Y así se lo dice el arzobispao. Dice, hombre, es que si vivieras en Sevilla es como si te lo hubieras llevado a los barrios de San Bernardo, que es un barrio al lado del centro de Sevilla. Cuento esa historia y cuento la historia de cómo dos estudiantes, en 1598, alemanes, hacen un viaje por España de un año y pico de duración, recorren España de norte a sur, Portugal, de norte a sur, y entran en España por Mértola, que entonces había un barco que hacía el trayecto Mértola-Villarreal o Mértola-Allamonte. Entran esos dos estudiantes a España por el río Guadiana, aprovecho para contar las historias que ocurrían en ese río, también de tráfico ilegal de esclavos africanos, y cuento también cómo ellos, uno de ellos, escribía perfectamente el idioma nuestro y refleja cómo, cuando llega a Chamonte, la cantidad de negras y negros que había en su propio diario. Un hombre muy meticuloso y todos los días escribía lo que le ocurría en ese año y pico que duró su trayecto, de los dos que duró su trayecto por España. Aprovecho también para contar la importancia que en la provincia de Huelva y en Huelva tuvieron los toreros negros. A uno de ellos, y un homenaje también a Juan Ramón, le puse su nombre, Sarito el Carabalí, como el personaje de Juan Ramón en su obra. Hay muchas más historias dentro de ese libro, pero la colección continúa con el libro que es el título de la presentación de hoy, que es La venta de la negra. Este libro que tienen ustedes aquí cuenta la historia de una venta que existió en realidad muy cerca de la Puebla del Río, a unos 15 kilómetros aproximadamente de Sevilla, que se llamaba así, La venta de la negra. Era uno de los cargaderos, era uno de los pequeños puertos donde los barcos que subían o bajaban por el Guadalquivir cargaban o descargaban su historia. Entre ellas, clandestinamente, algunos esclavos. Cuento esas historias y aprovecho para sacar a la luz algo importantísimo. La importancia que las casas educadas importantes, las casas de Minasidonia y otras importantes en España, le daban a la música y a la danza. Y le daban a las negras y negros que formaban parte de sus capillas musicales. Una historia no demasiado conocida. Se sabe por Cervantes, López de Vega, etcétera, que las negras y negros sí formaban parte de la música y la danza popular anónima, pero se desconocía, o se conoce muy poco, que las grandes capillas musicales de estas casas nobiliarias también se nutrían de esclavos negros, que tenían especial habilidad haciendo música. Cantando y bailando. Saco a la luz toda esa documentación. Prácticamente en el relato quinto de este libro aparece toda la documentación que hasta ahora se conoce de la importancia de esa presencia de músicas y músicos negros en las capillas musicales. Y también cuento cómo la iglesia, los curas, que iban acompañando a los conquistadores portugueses y españoles que iban por el mundo, cómo utilizaban a los niños. Dicen que algunas veces sin el consentimiento de sus padres para evangelizar los lugares a los que iban llegando. Ya digo, todo con muchísima documentación y con mucha bibliografía. Esta historia transcurre en todo lo que es el espacio entre Huelva y Cádiz y el Codo de Doña Ana. El último libro que ha salido de la colección cuenta también otras historias que nos hablan de otras personas también silenciadas, los negreros de esta tierra. Gente importantísima que hoy todavía sus calles tienen sus estatuas y sus nombres y aparecen en todos los lugares. No el Antonio López que quitaron la estatua en Barcelona, que era un grandísimo personaje de esta historia. Otros que fueron también muy importantes, como este, el negrero de Puente de Nilo, que se desconoce prácticamente su historia. Este es el primero que va a aparecer, van a aparecer muchos más, así como él, desconocido. para recuperar también esa parte de la historia que se nos ha ocultado. En este caso, era un sargento, un militar, del cuerpo real de la reina, un caso también en el tiempo muy reciente, es decir, en el siglo 1820 aproximadamente, íntimo amigo del que fue segundo marido de la reina, el duque de Rianzari. Deja la milicia, cuando toma posición la reina María Cristina, deja la milicia y se instala en Cuba, siempre al servicio del duque de Rianzari y de María Cristina. Y en Cuba se dedica a traficar con seres humanos. Se lucra muchísimo con ese tráfico de esclavos, él y la familia real. Y cuando muere, su viuda, que era una señora que formaba parte de la gran oligarquía azucarera de la isla de Cuba, da una pequeña cantidad de dinero para hacer una pequeña iglesia, un asilo para los desamparados del pueblo. El resto del negrero, muchísimo, se lo da a la familia que tenía, la descendencia que tenía el negrero. Pero nos dice en recientes cartas que se acaban de descubrir, afortunadamente, correspondencia secreta entre el duque de Rianzari y el negrero de Puente Genil, nos dicen cosas como permiso y que está en prestarse a ser ciego por un par de semestres y que nos deja entrar negros. ¿Qué te parece este plan? Si como creo que te parece bueno, ¿cómo se puede ejecutar? ¿Qué es mejor? Ir a comprar un par de negreros o ajustarse a comprar los negros o ajustarse con un par de negreros que nos den un tanto por ciento en los negros que le permitamos entrar. Esto lo estaba diciendo Fernando Muñoz, el duque de Rianzari, el marido de María Cristina a Antonio Juan Parejo Peñel que es el negrero de Puente Genil. Se desconocía esta parte de la correspondencia, se conocía otra muy importante que confirmaba la importancia del tráfico de seres humanos que estaban haciendo estos señores. Pero se desconocía hasta hace muy poco esta correspondencia secreta. Esta y muchas más de este estilo que son las historias que se cuentan en este último libro de la colección de los misiles. Que yo creo que es importante que vayamos viendo una parte de una historia que no se nos ha contado, no se nos ha dicho, pero están ahí. No soy yo el que habla, los que hablan son los documentos, son los que nos dicen, nos cuentan toda esta historia. en este caso, yo lo que hago es aportar toda esta documentación, van a seguir apareciendo libros, el siguiente ya mismo aparecerá a finales de otoño, que nos habla de otra parte importantísima de la historia, que el título del libro se llama El arroz negro que tú no ves, y nos habla de la importancia y el desconocimiento que existe del arroz africano. Cómo el arroz africano llega a la península ibérica, el arroz africano que tiene tanta antigüedad como el chino o el indio, en las técnicas de cultivo, en la costa occidental de África, es decir, la que mira, el Atlántico, y nos cuenta la importancia que tuvo el cultivo de ese arroz en esa parte de África y cómo los conocimientos para el cultivo del arroz en América, en Norteamérica, en Centroamérica y en el Sur de América, especialmente en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, tuvo para el desarrollo de ese país o esos países. y era arroz africano, oriza grave rima, la variedad del arroz africano que se conocía y gracias a que algunos de los granos que iban en los barcos negreros o que iban escondidos en las cabezas sobre todo de las mujeres, hay casos documentados, cuento en el libro de cómo en Surinam una mujer, Sabali se llamaba, cómo sembró arroz que llevaba entre sus pelos, granos de arroz, cuando se escapa y penetra en el bosque de Surinam. Hoy ese arroz se llama arroz Sabali. Tengo homenaje a esta señora que fue la introductora como esclava cimarrona, es decir, los esclavos que se escapaban de sus propietarios y se iban, penetraban en el bosque. Cuento también cómo en Portugal ese arroz africano también se cultivaba, también llegaron, hay una documentos que nos dicen cómo llegaba esa variedad de arroz, también la variedad de arroz de la India, de China, también llegaba al puerto de Lisboa, pero estaba también la variedad africana y se cultivaba en algunos de los lugares sur de Lisboa, en algunos de los lugares que lo permitían y cómo eran las negras sobre todo las que tenían los conocimientos para su cultivo. No es fácil saber cultivar el arroz y saber en qué terrenos hay que hacerlo y cómo hacerlo. Los europeos no tenían ni idea entonces de cómo se cultivaba. Fueron los africanos que como esclavos iban a estos lugares y lo hicieron. historias que fueran parte de nuestra historia y que no hay que saber por qué se han ocultado, se han silenciado. Muchísimas gracias. Yo estoy a disposición de lo que queráis preguntar y muchísimas gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre por su mal sigue toda esa relación y esa lentura y la actividad desapareció? ¿Qué pasó con los negros? Bueno, la... De otra manera que era mi pregunta. Venga. ¿Por qué esa necesidad del blanqueamiento? ¿Por qué esa necesidad del blanqueamiento? No lo sé, ¿por qué de ocultamiento? ¿Por qué esa necesidad de ocultamiento? La población en España se blanquea por varios motivos. Uno de ellos es porque deja de llegar una reposición de esclavitud a España. Es decir, a partir del 600, 1600 aproximadamente, en las primeras expediciones, cuando se conoce, se empieza a conocer cómo navegando se puede llegar por el Atlántico, bajar el Cabo de Bojador y volver, que no se conocían las técnicas de navegación, empiezan a llegar al sur de España, especialmente aquí, a Palo, a Moher, a Lagos, y a Sevilla, empiezan a llegar grandes cantidades de esclavos. Todo eso, cuando se descubre América, muchos más. Y se obligaba a que los esclavos que se capturaban en África vinieran a Sevilla y de aquí fueran a América. Varios años después, la cosa cambia y directamente desde África el tráfico va a América. Portugal y España estuvieron unidos en el reino durante 60 años. cuando se separan también finaliza el suministro directo de esclavos a España. Ya no vienen directamente a España. Esa es una, puede ser una de las causas, otra de las causas. El blanqueamiento de la población. Por no decirle el 100%, el 90 y tantos por ciento de los documentos que se conocen de nacimiento de niñas y niños de mulatos, de padre blanco y madre negra es casi el 100%. Y, como fue el caso de Murillo, de Bartolomé Esteban Murillo, el pintor que bautiza a tres de sus niños que tenía una de sus esclavas, los bautiza, aparece él, aparecen los padrinos, personajes importantes de la sociedad de entonces aparece la madre pero el padre nunca aparece. Y en los documentos, en el más español de los documentos no aparece el padre. ¿Qué ocurre? Se va blanqueando la población. Cuando se crea la hermandad de los negros de Sevilla se crea en el año 1391, lo que fue el embrión de esa hermandad. Ciento y pico de años después se crea la de los mulatos. Los mismos archivos de las iglesias del centro de Sevilla nos dicen que en los primeros años había una cantidad de negros que nacían y morían en su término y cuando va pasando el tiempo disminuye el negro y aumenta el mulato. Pueden ser algunas de las causas. A diferencia de Portugal, Portugal ha tenido colonias hasta hace poco muchas en África y hay mucha población portuguesa en África. España también. España tenía Guinea. Lo que pasa es que yo creo que la dictadura también oscureció todo eso. Hablas con la inmensa mayoría de la gente de España y dices ¿sabes qué? Que hay bastan un millón y pico de personas que hablan castellano, negros, africanos. Lo desconocen. Esa es la diferencia que yo veo que aprecio que puede justificar un poco esa ausencia de esa continuidad de personas negras pero no quiere decir que no haya descendientes. Es decir, que muchos de nosotros si nos hiciéramos igual, teníamos algo bastante de negro. De hecho, en una película que yo, en un documental que yo he colaborado se llama Cachita, la escravitud robada, en Gilberto León a uno de los descendientes de, posibles descendientes de los negros que es el único lugar de España donde se mantiene o se ha mantenido hasta ahora esa población negra, esa continuidad de la población negra se le hizo un estudio para que efectivamente aparece una cantidad de sangre negra importante, muy importante. y Gilberto León es un poquito muy cerca de aquí pero lo importante también es este pueblo, vamos, este pueblo es todo el término, Niebla, hay un, hay un, a ver si lo encuentro y yo lo, voy a ver por atrás. en uno de los relatos esta es la negra de la mar, dice las naves que conducían esta ominosa mercadería aportaban casi siempre los puertos inmediatos a niebla donde se negociaban los esclavos y comúnmente muchos, quedaban muchos en el país y cuando llegaba el caso de ahorrarlos es decir, liberarlos moraban en aquellos mismos pueblos. Son documentos antiguos que van apareciendo en el libro que ayudan al lector a ir documentándose y confirmando esa importancia ¿no? y eso ocurría aquí en esta tierra aquí cerquita en aquellos mismos pueblos donde la raza se mantiene y perpetúa casi sin mezcla pero al cabo de tantos años han perdido su primitivo color y degenerado en Trigueño y solo mostrando su origen en la forma de su fisonomía y en algunos rasgos del ángulo facial de la raza etíope si se observa también este es un viajero extranjero que recorre estos pueblos dice se observa también que la de esta gasta muchos años y se mantienen bien cuando la población pura castellana experimenta una vez anticipada padece y se aniquila o sea hablando de la pureza de la raza da un pequeño también una pequeña abordación para de una riqueza extraordinaria toda esta historia y de una cantidad de un volumen de documentación y de historias que nos quedan y nos faltan y muchas y muchos archivos que se desconocen el otro día estábamos Pilar la chica del bosque que ahora va a ser también por cierto Pilar Pilar es una es una cantante que leyéndose el libro La venta de la negra se emocionó del relato de La venta de la negra y ha compuesto una canción que la estrenará ahora en la plaza de las monjas que habla de esa historia de de lo que ocurría lo que pasaba en esa venta muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.